Quiero verte llorar, me duele verte sufriendo Si no me puedes amar, si nada me puedes dar Mi vida yo te comprendo Que culpa tiene en tus ojos, de enamorar cuando miras Que culpa tiene en tu alma, de matar cuando suspiras Yo sé que tu corazón, no guarda palabras, no eres Y no me puedes decir, sin llorar, que no me quieres No te preocupes por mi, eso a ti no es nada nuevo Pero mirarte sufrir, eso sí, que yo no puedo Me marcharé, con un dolor que me está matando Me dejaré, donde no sepa que estoy llorando Me esconderé, para que crean que ya no vivo Pero no pienses, yo que me marche de ti, me olvido Yo sé que tu corazón, no guarda palabras fue Y no me puedes decir, sin llorar, que no me quieres No te preocupes por mi, eso a ti no es nada nuevo Pero mirarte sufrir, eso sí, que yo no puedo Me marcharé, con un dolor que me está matando Me dejaré, donde no sepa que estoy llorando Me esconderé, para que crean que ya no vivo Pero no pienses, yo que me marche de ti, me olvido Me esconderé, para que crean que ya no vivo Pero no pienses, yo que me marche de ti, me olvido Me marcharé Me arrancaré, con un dolor que me quede Me llorando más la misma